15 de diciembre del 2020, comenzando las transmisiones de los sobrevivientes de Survivors. Gracias a toda la gente que se empieza a conectar con nosotros. No se vayan porque hoy va a ser un programa bastante interesante. Hoy tenemos a una invitada especialista en imagen, así que en un momentito más va a estar con nosotros Daniela Malanco. Mientras tanto, gracias a toda la gente que ya está con nosotros. Yo soy Volmaro Ponce y le doy la bienvenida a mi compañero, el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Lito? Mi querido Marito, muy bien, muchas gracias. Hoy martes, martes 15 de hoy es quincena, por eso están atascados los bancos, los cajeros. O sea, tengan mucho cuidado y también hay mucho tráfico acá en el área del oriente de México, bueno, de la Ciudad de México. Hay construcciones, van a poner el nuevo, ¿cómo se le llama este que va de un punto a otro y que va colgado de un cable teleférico? Teleférico, órale, sí, ¿a poco les van a poner el teleférico? Sí, van a poner el teleférico, va de Santa Marta, creo, y de Santa Marta, Catitla, o sea, casi los Reyes La Paz, si no me equivoco, hasta Metro Constitución. Pero va a tener diferentes etapas y ahorita no sabes lo que hay, no bueno. Ahorita hay tráfico. Ya me imagino. No, 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 bueno. Pero estamos aquí muy contentos hoy día. Contentos, reservados, Miquel Marito, pero estamos... Contentos, reservados, sí, sí. Si me permite, nada más comentarlo rápidamente, Miquelito, para que vean la gente que el profesionalismo del Señor del Arte, pues el día de ayer tuvo un deceso sensible, fallecimiento de una tía, hermana de su papá, por esto del COVID, ¿no? Y pues aquí está el Señor del Arte, lo cual agradecemos mucho y sabes, Miquelito, que estamos contigo, estamos con toda la familia. Y eso muestra, señores y señores, finalmente, pues que este negocio de la radio, de la radio ahorita por internet, por video, pues demanda, demanda. Y aquí está, Miquelito, al pie del cañón, como todo el mundo lo hace, ¿no? Gracias, Miquelito. Que descanse en paz, tu tía, Helenita, del Arte, mi querido Leo, estamos contigo, estamos con toda la familia. Muchísimas gracias, sí, la verdad es que, pues sí, un duro golpe, y la verdad, para aquellas personas que siguen sin creer en esta enfermedad, la verdad, tomen sus precauciones, ¿no? No por ustedes que tal vez no creen, pero sí por las personas que de verdad se están cuidando. Porque lo dije la vez pasada, y lo vuelvo a repetir, hay personas que se van de esta manera y que no merecen ser despedidas así. Creo que ella fue, y es, y será una persona muy amada por muchos. Y aparte de todo, te voy a decir algo, o sea, ella era de las que menos tenía que haberse ido de esa manera. Ella no tenía que haberse ido de esa manera, pero bueno, Dios así lo quiso, y ahora ya está con él. Y pues bueno, desde allá arriba nos está vigilando y nos está cuidando, y pues adelante, ¿no? Dicen que el show debe de continuar, para sus hijos, para todos, la vida continúa, y así es que estamos aquí presentes. Gracias, Marito, también por el apoyo, gracias a todos los que escribieron, a toda la familia, a la familia de Olarte, de verdad, un abrazo inmenso. Gracias, Marito, de Olarte, y también a todos sus hijos, y a mi tío, a la familia García de Olarte, un abrazo con mucha fortaleza. Pues ahí está, que descanse en paz, doña Elenita de Olarte, y pues vamos a continuar, mi querido Olito, vamos iniciando. Toda la gente que estaba conectando, por favor, vayan ahí compartiendo. Bueno, ya está, pues prácticamente lista, Dani, en un ratito más, rápidamente, nada más, mi querido Leo, pues nos va a platicar, una vacuna, pero no tiene que ver con la vacuna del COVID. Ya sabemos cómo está lo del COVID, ya sabemos cómo va esto de la vacuna, y va a haber muchos, muchos temas que tocar, mi querido Leo, porque ya sabes que si la vacuna que en algunas partes dio reacciones, y que si alérgico, bueno, claro, si alguien es alérgico, algún componente médico, pues, pues por supuesto que va a haber alguna reacción, vamos a estar vigilando ahí, pero por lo pronto, ya se están aplicando las vacunas del COVID, lo cual es buena noticia, hay esperanza, eso va bien. Pero hay otra vacuna, mi querido Olito, ¿de cuál se trata? Mira, estamos hablando de la vacuna, a mí me cayó de sorpresa la noticia, porque mira, tras 10 años de intentos, sabemos que se han realizado muchas pruebas de vacunas contra el VIH, han querido encontrar la fórmula correcta, la sustancia correcta, el compuesto correcto, para el tema de la vacuna contra el VIH, que sería fantástico esta enfermedad, que no tiene cura, ¿no?, y que te consume de una manera devolada, de una manera rápida. México será sede del ensayo clínico mosaico, en el que la farmacéutica belga, llamado Janssen, busca probar la vacuna contra el VIH. Es una buena noticia, porque la vacuna ya va en la etapa, o inicia la etapa 3, en la que se aprueba en seres humanos. Eso quiere decir que el compuesto que ellos acaban de probar con algún otro ser vivo, está funcionando de buena manera. Así es que, pues, bueno, el ensayo clínico mosaico, en la que la farmacéutica belga, Janssen, aprobará durante un periodo de dos años y medio para determinar la intensidad de la protección de esta vacuna. El prototipo de la vacuna contra el VIH utiliza el mismo mecanismo que la farmacéutica empleó para su inmunización del COVID-19, algo que no se habían atrevido hasta que aparece este virus, y que, bueno, ahora es referente de las nuevas vacunas que vayan apareciendo en los diferentes laboratorios y farmacéuticas, ¿no? Eso está muy bien. El punto de estas pruebas es determinar si es capaz de proteger a la población al momento de la transmisión del virus, del VIH, que, pues, de no ser tratado, causa esta enfermedad. Pero, ¿qué es el VIH, mi querido Omarito? La verdad es que ya muchos sabemos que el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Ya todo el mundo lo sabemos. Te va comiendo el tema de todo lo que es tu sistema inmune, ¿no? Y te lo va destruyendo. Por eso eres tan vulnerable a cualquier tipo de bacteria o enfermedad. Es por eso que te va destruyendo. Te deja sin defensas este virus. Destruye los glóbulos blancos del organismo. Por esta razón, quien contrae la enfermedad, pues, está en riesgo grave de sufrir infecciones, de algunos tipos de cáncer con más intensidad. Bueno, muchísimas cosas. Sin embargo, la verdad es que esta vacuna, lo que explica que se ha observado, es que generan anticuerpos exitosamente en el organismo. Que eso es lo que verdaderamente importa en la vacuna, porque ayudaría bastante a las personas con SIDA. Ahora, muchos, no sé si ahí tengas la nota, mi querido Omarito, pero muchos se están preguntando, ¿qué es un estudio mosaico? O sea, neta, ¿qué es un estudio mosaico? Pues, bueno, la investigación que ya Janssen tiene programada para el próximo año, pretende reclutar a 3,800 personas a nivel mundial. Las clínicas seleccionadas para la prueba están distribuidas en Argentina, Brasil, Italia, México, Perú, Polonia, España y Estados Unidos, donde llegará esta prueba. Y es una, en una, es una, es una cuestión que, pues, ellos así le llaman, ¿no? En un estudio mosaico. En una rueda de prensa, Brenda Kravetre, infectóloga y también subestigadora, así es como subinvestigadora del estudio mosaico, destacó lo siguiente. Ella dice que el estudio mosaico es un estudio internacional en el cual Janssen busca probar la efectividad de su vacuna en colaboración del VIH, Vaccine Trials Networks, por las iniciales HVTN, una red que es financiada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Ellos son quienes certifican a cada uno de los del laboratorio Janssen. Entonces, mosaico es el nombre que fue asignado a este proceso de pruebas iniciando el miércoles 11 de diciembre del 2020. Y ese día, el equipo de investigación clínicas de Fundación Westpet aplicó por primera vez en Latinoamérica una dosis de la vacuna preventiva del VIH. La verdad es que el objetivo del estudio es evaluar la eficacia precisamente de esta vacuna. Las fases preliminares mostró que es prometedor el resultado para la prevención del VIH y además de todo, los resultados se conocerán hasta el 2023. O sea, 2023, para que me entiendan, para que me explique un poquito mejor. Entonces, ¿cómo lo ves? Me quedo marito. Pues mira, parece extraordinario porque esta enfermedad, que ahorita ya puedes vivir con ella, pero yo recuerdo cuando inició esto del SIDA, que fue una noticia brutal, fue avasalladora, mi querido señor del arte, en la década de los 80, precisamente cuando inicia esto. Y inicia con un actor, un actor llamado Rock Hudson, muy famoso allá en los Estados Unidos. Y pues él muere de SIDA, es el primer famoso, por decirlo de esta manera, que muere de SIDA, mi querido la verdad es que la década de los 90 es cuando más fehaciente se hace esto de las muertes. Hay un pánico. Se creía al inicio, como le había dado precisamente a un actor homosexual, se empieza a creer que era una enfermedad de homosexuales. Y bueno, poco a poco se va aprendiendo de esta enfermedad, se va conociendo, como tú comentabas, que bueno, pues es una enfermedad de transmisión sexual, pero también se empieza a transmitir igual por inyecciones, por toda la gente que usaba drogas y ya sabes, intercambiaban las jeringas. Y bueno, ahí se va aprendiendo y se va haciendo, pues, nuevos protocolos, precisamente en los Estados Unidos. Ya no te venden, por ejemplo, desde ese entonces, las jeringas sin prescripción médica. Y aún así, bueno, es fácil, ya sabes, buscar en el mercado negro todo este tipo de drogas, ¿no? Pero el caso es que se va conociendo poco a poco más acerca de la enfermedad, señor del arte. La verdad es que hoy en día, el avance después de 30 años ha sido brutal, ha sido abismal en cuanto a medicina, porque pues ya puedes vivir, puedes vivir muchísimos años sin la bronca de este, pues de que vayas a morir pronto, ¿no? Yo me acuerdo que, te digo a los inicios, cuando empezó esto del boom, desde el pánico por el SIDA. Y pues había muchísima gente que fallecía, pero fallecía muy rápido, porque la enfermedad te carcomía de una manera rapidísima. Y la cosa es que, como tú decías, al debilitar tu sistema inmunológico, cualquier cosita la exacerbaba, ¿no? Una gripa se convirtió en una gripa culminante y entraba por ahí. Era un portón abierto a las enfermedades, porque tu cuerpo no estaba reaccionando, pues, con las defensas adecuadas. Sí, como te decía, pues ahora la verdad es que es una bendición que tú puedes vivir sin ningún problema con esta enfermedad. Pero aún así es una gran noticia que haya una vacuna contra el SIDA. Imagínate nada más, vacuna contra el SIDA, que yo creo que va a tener que estar en la cartilla de vacunación de todo ser humano. Así como nos vacunan contra el carampión, microlitio, nos vacunan contra tanta y tanta cosa, va a tener que estar en nuestra cartilla, pues que todos le pasemos por ahí, ¿no? Oye, no, sí, la verdad es que sí, bien lo mencionas. Y aparte te voy a comentar algo. O sea, sí, fue un año muy malo para todos en cuestión económica, en cuestión de pérdidas, en cuestión de salud, etcétera. Pero también imagínate qué tal que siendo la vacuna del coronavirus es precedente para poder modificar la vacuna del VIH y que ahorita yo vaya en etapa 3, ¿no? En prueba de seres humanos. Yo la verdad es que creo que es algo de lo que la ciencia puede tener a favor de un nuevo virus, ¿no? La vacuna del coronavirus, del COVID-19, va directamente al código genético con el ARN, lo que habíamos dicho yo en algún momento. Y yo creo que de ahí parte, ¿no? Dijeron, a ver, ¿por qué no hacerlo con la de VIH? Y qué bueno que lo están haciendo, me parece muy bien. Por eso, bien lo mencionas, en los noventas es cuando más fluye esto. Y por eso también salió la película por ahí del año de mil, bueno, tú me corregirás, creo que fue por el noventa y cuatro, noventa y cinco, no sé, la película de Philadelphia, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Donde están Tom Hanks, Nelson Washington y algunos otros actores ahí que no recuerdo, que precisamente tratan este tema del SIDA, ¿no? Sí, por supuesto. El tema del SIDA y el tema de la discriminación, ¿no? Porque también, pues eso era un tema de discriminación brutal en todo el mundo, ya sabes, oye, tienes SIDA, córrelo, ¿no? Porque nos va a contaminar a todos. Te digo que había más desinformación y más prejuicios que lo que hay ahora, ¿no? Ahora hay mucha información y, sin embargo, sigue mucho la discriminación por las enfermedades, ¿eh? Por esto, bueno, acuérdate ahorita con esto que estamos atravesando del COVID cuando muchos casos en los Estados Unidos, inclusive aquí en México, tú veías a alguna persona asiática y la atacaba, ¿no? Oye, este cuate es importador del COVID y, bueno, una serie de tonterías que... Pero bueno, así vamos aprendiendo poco a poco. Oye, rápidamente los saludos antes de que entre ya Dani, que me dice Tomás que ya está listo. Angélica Castillo, buenas tardes, sobrevivientes. Saluda también, Roger Rodríguez. Angie dice, Leo, mi más sentido, pésame. Roger, igual, que descansa en paz. Y, este, pues bueno, poco a poco ahí se está conectando la gente. Mi criolito, Yasmín Facardo, buenas tardes. Reciben un enorme abrazo, sobrevivientes. Un abrazo solidario, Leo. Y, eh... Gracias. Acosta, hola. Y, bueno, ahí poco a poco se van comentando. Pero bueno, si no tienes otra cosa, pues vamos, vamos presentando ya a Dani, ¿no? Vamos con el, la invitada del día de hoy, que mi querido Amarito, de verdad, creo que es un tema importante para muchos, para todos. A ver qué nos dice a nosotros. La verdad es que tengo miedo. Oye, yo creo, yo creo que debemos... Tengo miedo. Nosotros le sacamos provecho, mi querido Alito. Fíjate, tenemos una consultora en imagen, a Dani. Tenemos una nutricionista, tenemos una psicóloga. Tenemos, no, bueno, la verdad es para que tú y yo estemos, pero finitos en este 2021 que está por iniciar, ¿no? Claro, por supuesto, pero luego nos falla un poco el tema, así es que... Yo espero que Dani nos dé buenos consejos, ¿no? Por supuesto, ya se está conectando ahí, ahí tiene ahí alguna fallilla, pero bueno, ya se está conectando. Pero sí, por supuesto, por supuesto, ver todo esto del tema de la imagen. Y creo que ya estás. ¿Ya estás, Dani? Sí, ¿cómo están? Bien, déjame cambiarte el nombre porque estoy viendo ahí que te llamas Fernando. Justo me lo estoy cambiando. Ya, perdóname. Ya está, mira, ya está. Yo comparto en tu cuenta, muy amable él. ¿Quién? Mi tío. Ah, perfecto, pues gracias a tu tío. Gracias a tu tío. Hace posible esta conexión vía Zoom. Dani con los sobrevivientes. Oigan, pues ella es Daniela Malanco. Ella es licenciada en imagología. ¿Lo dije bien? Sí, en imagología. Imagología, fíjate, dije imago. Imagología. Imagología, señoras y señores, es una carrera que ahorita nos va a platicar Dani, mejor conocida como, pues, una licenciatura en imagen. Y parece mentira, lo estamos platicando ayer, mi querido Leo, amigos que nos están viendo con Dani. ¿Qué abarca? Es una licenciatura, como cualquier otra, de cuatro años, ¿no? Sí, justo de cuatro años. Y también, como le comentaba a Maro, pues, lo que veo, ¿no? Que es la imagen personal, solamente es una materia de ocho semestres. Entonces, sí, se abarca muchísimo lo que es la imagen pública, porque si es ya considerado y certificado ante la ANSEP, una licenciatura. Perfecto, padrísimo. Oigan, pues, vamos platicando de la importancia de la imagen, porque yo no sé si usted que nos está viendo, pero yo sí lo recuerdo, lo recuerdo muy bien. A mí siempre me lo ha dicho mi madre y siempre me lo decía, y desde la abuelita, ¿no? Hijo, ya sabes, cuando ibas a trabajar o cuando ibas a pedir trabajo, dícete bien, que te vean bien presentado, porque la primera imagen, esa es la que cuenta. El impacto de la primera imagen, ¿no? Y por eso, decidimos, mi querido Lito, yo creo que también te lo decían a ti y a toda la gente que nos está viendo, por eso decidimos que esta sección, que arranca ya bien en enero con Dani, se llame Como te ven, te tratan. Y es cierto eso, Como te ven, te tratan. Platicábamos, igual otra vez, no sé si te acuerdas, mi querido Leo, allá en cabina, cuando ha habido veces que, bueno, inclusive si hay estudios en los que si tú te vistieses a lo mejor ahorita como por diosero, o te dejas el cabello largo y te pones ahí una rasta, o no sé, como nuestro amigo el Greñitas, que de repente sí, tú lo ves en la calle y sí dices, saca a Nipo, este, por el prejuicio que tenemos, ¿no? Platícanos de eso, Dani, ¿es cierto que nosotros hacemos un juicio de una persona en cuanto la vemos? Sí, claro que sí. De hecho, las decisiones que toma Jack en base científicamente, la decisión que tomamos las personas es con un casi 80% basándonos en la vista, literalmente. Esto es muy, muy importante porque al momento de que tú tienes una comunicación verbal o no verbal con una persona, que ahorita lo vamos a ver también, vamos a tocar mucho ese tema, es que pues tú te creas un juicio de valor de esta persona y te esté enviando mensajes, ¿no? A lo mejor y tú dices, bueno, te acuerdas del que traía rastas, y entonces a lo mejor, y está bien que si a ti te encanta traer rastas, pues las trae, pero tienes que analizar cuál es la necesidad de tu público meta. Es mucho esta parte de realmente analizar cuáles son las necesidades, los mensajes que tú quieres comunicar, ¿no? Si quieres ser una persona más profesional y también mucho tu ocupación, ¿no? Te digo, sí, a lo mejor y les pongo mucho a mis clientes en este ejemplo, ¿no? Un Bob Marley. ¿Qué sería de un Bob Marley sin sus rastas, sin que parece que se bañó en meses? No tendría el mismo impacto que tiene, ¿no? Es esta parte importante de reconocer cuál es la necesidad de los mensajes que tú quieres comunicar para de esta manera manejar tu imagen y alentarla más o bajarle un poquito al tono, que también es una parte muy importante en estilo, pero sí esta parte que tú dices sí es muy importante de cómo nos ven, nos tratan. Claro. Oye, imagínate a Bob Marley, pero con la imagen de López Dóriga, ¿no? López Dóriga cantando y... No, pues no. No, no queda. No queda en lo absoluto. No, nada. Oye, pero también cabe resaltar algo, o sea, los tiempos han cambiado, mi querido Mari. Antes te decían, viste, te traje, que sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo como algo bueno, pero ya no es como obligatorio, ¿no? Yo me acuerdo, en algún momento fui a pedir trabajo, una entrevista de trabajo, y me dijeron, vente, pues, formal, ¿no? Formal-casual, entre formal y formal-casual. Y nosotros como hombres, pues decimos, oye, ¿qué es formal-casual? Formal-casual-casual-normal-casual-bajo-casual. O sea, espérame, ¿no? Nada más dime uno. Bueno, pero formal-casual se entiende un pantalón de vestir y una camisa de manga larga. Sí, claro, o sea, ya se cuenta que yo me voy, pero me voy de traje. Dije, bueno, me tengo que ir de traje, por el mismo tema que están mencionando, de que cómo te ven, te trato. Llego y, según la chica de Recursos Humanos, me dice, oye, eres el primero que viene con traje completo. O sea, el primero que viene con traje completo. Los demás sí traen saco, pero traen pantalón de mezclilla. O traen algo de vestir, pero sin corbato. O sea, ¿sí me explico? Perdón, pero ¿dónde fue tu primer trabajo? ¿Dónde fue tu primer trabajo? No, ahí regularmente, o sea, bueno. ¿La radio? Es que también es una historia muy larga. Bueno, yo siempre que me presento, por ejemplo, el primer programa que hicimos en Fórmulas y me fui de saco y ya sabes, ¿no? Pero cuando fui a pedir este trabajo, fue casi recién que salí de la carrera. Fui precisamente a la televisora de la Jusco. Y ahí fue donde me dijeron, ¿no? Ahí, pum. Y no me quedé porque había como 70 canijos que ya habían hecho como la parte de... Y otros temitas ahí que, bueno, no vale la pena mencionar. Pero en realidad, pues sí, no, no, no me quedé. Pero lo que me quedé con esa satisfacción que te dicen, ¿no? Eres el primerito, o sea, el primero. Dice, llevo 30 entrevistados. Eres el primero de 30 que viene con trajes. Aún hay esperanza, me dijo. Y digo, pues no sé, pero qué bueno que me lo dices, ¿no? Bueno, pero a ver, en el caso de pedir trabajo, Dani, ¿es importante ir de traje en el caso de los hombres? Depende del trabajo. Como dice Leo, o sea, a lo mejor y la empresa estás, no sé, entrevistándote tal vez para, no sé, cualquier... Un empleo que no sea tan formal, no sé. Conductor, conductor de radio. Ajá, o tal vez no sea lo mejor. Pero sí es muy importante la primera apariencia. Y no decimos como, por ejemplo, yo lo veo en la parte de estilo con mis clientes. Todo el mundo pensamos que a lo mejor y vestirnos de traje y de blazer o de corbata a fuerza va a comunicar profesionalismo, confianza, capacidad en el trabajo. Son los mensajes que llegan en primera instancia a nuestra mente. Y esta parte es muy, muy importante. Pero también la parte de, dentro de la imagen física, existe algo que se llama presencia física, ¿no? También le importa mucho, pues, obviamente tu postura, los ademanes, tus gestos, pero también mucho esta parte del aliño personal. ¿Qué quiere decir? Estar súper bien peinado, que huelas a loción rica. O sea, no como así de que muy, este, muy... Exagerado. No penetrante. No penetrante. Todo, todo exactamente, perfectamente bien. Las uñas, el cabello, el corte de la barba. Son cosas que también son mensajes chiquititos que estamos comunicando inconscientemente. Entonces, la importancia de la imagen literalmente es hacer conscientes ciertos aspectos de nuestra imagen para poder llevarlo todo súper bien a cabo, ¿no? Obviamente, si vas a tener una entrevista de trabajo, que mejor, como le hizo Leo, ¿no? Que dice, bueno, es que yo mejor preferí así vestirme súper bien, con traje y corbata, a mejor... Es mejor dar una impresión de más arreglado que de caer en un riesgo de ser fachoso, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto. Claro, por supuesto. Entonces... Oye, pero también el tema de los trajes, ¿eh? Hay unos que van con trajes que no les quedan y se ven muy... O sea, aguas. Bueno, a ver, de entrada, de entrada, yo, por ejemplo, sé que el color café en traje es fatal. Yo no tengo un traje color café, ¿eh? Aparte, no me gusta el color café. Pero un traje color café para ir a pedir trabajo... A ver, Dani, tú dinos. Pues mira, son literalmente... Es un color que es formal. De hecho, es un color que se le asimila mucho, por ejemplo, al estilo tradicional. Son colores más sobrios. A lo mejor y tú, por ejemplo, no eres un estilo tradicional y por eso aborreces el estilo café y dices, no, yo no hay manera que me lo ponga. Pero está bien, porque es tu esencia y es una parte muy importante que se ve dentro de las historias de imagen pública. Como le comentaba ayer a Maro, una diferencia que es muy importante que todos tengan muy consciente en su vida porque vivimos en un mundo donde hay muchos prejuicios, muchas... No sé, te mandan mucha publicidad y tú dices, bueno, es que a lo mejor yo siempre tengo que usar un traje café para verme formal, ¿no? Como dices. Pero no, es la parte muy importante como consultor en imagen pública y la licenciatura te enseña. Aprender a reconocer la esencia de cada cliente para saber con qué se siente cómodo. Entonces, supongamos que mi cliente es marono y le digo, me dice, oye, ¿sabes que yo no soporto el color café? Bueno, vamos a buscar un color en el que tú te sientas cómodo, pero también comuniques la formalidad, ¿no? Claro. Que quieres proyectar. Entonces, esta parte es súper, súper importante porque también, dentro de los estudios que se hace dentro del manual en imagen física es de cromometría. ¿Qué es la cromometría? El estudio aplicado a la persona. Entonces, ahí yo te hago un análisis dependiendo de tu color de cabello, de ojos y de piel para saber cuál es la paleta de colores que te queda mejor a ti y la que debes evitar para que te proyectes una imagen más sana porque a veces nos dicen, ¿no? Como, oye, ¿y estás enfermo? O, ay, andas cansadito, ¿no? No, simplemente a lo mejor ya estás reflejando un tono de color a tu piel que no le va, pero eso no quiere decir que estemos deprimidos. Oye, o el típico, ¿no? De, oye, esa camisa te aprieta, ¿no? Ajá. Te aprieta de color, ¿no? O te hace ver más rojo porque todos tenemos diferentes tonalidades en la piel. Entonces, si estás reflejando ciertos colores es esta parte. Pero regresando al tema, un traje color café sí es considerado un básico, por ejemplo, en los hombres de trajes. Pero si no te gustan, te digo, esto no es una regla como que te digo, oye, ¿sabes que esto tiene que ser así? Claro. Dentro de la auditoría se dicen cosas con las que tú estés conforme con tu esencia y comuniques. Ahora, hay de cafés a cafés, ¿no? O sea, el café, 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 café. Así como chale, ¿no? No, es que sabes que, ya ves que las mujeres si usan así, me quiero leo, que el tono, que el kaki, y que el café, no sé qué, y para todos. Ya lo hemos dicho, sí. Hay tonalidades. Pero el café, que es como color pajita y eso, hay unos colores padres, pues, que a lo mejor puedes combinar, no como tal el traje, pero puedes combinar con una camisa blanca, no sé, como más informal. Ese tipo de colores claritos sí pueden ser muy padres. Pero el café, no sé cómo decirlo, el café tradicional, yo no lo encuentro para nada, para nada elegante. Pero bueno, como dice Dani, encuentro su ropa en género. Pero esa es la ventaja, mi crío Leo, amigos que nos están viendo, la ventaja de tener una consultora en imagen como Dani, porque ella nos va a decir, ¿sabes qué? Esto sí te queda, no te queda. Yo te quería preguntar, por ejemplo, tú ya ahorita viste a Leo, ya me viste a mí, y yo sé que ya, como que ya nos escaneaste. Ah, no, ¿de verdad ya hiciste eso? No, no, no lo hagas. Sí, ¿no? O sea, son características poquitas que te puedes dar cuenta, ¿no? A lo mejor, y con cosita que me dijo, es que el café no me gusta, y a lo mejor también tiene que ver mucho, porque se hace una prueba de psicología del color, ¿no? Entonces tú eliges colores y te saca como cosas de tu personalidad. Ajá. Pero es mucho esta parte de como consultor en imagen, sí reconocer la esencia 100% del cliente, porque te digo, a veces, no sé, también lo comentábamos, ¿no? Que esta parte de, pues tú sigues a alguien en redes, y a lo mejor y no estás certificado como consultor en imagen pública, que no estuvo 4 años en la carrera, y te recomienda cosas y así, pero si tal vez, tú vas a decir, bueno, es que a fuerza me tengo que obligar a usar un traje café que no me gusta, ¿no? Claro. Pero me quiero proyectar profesional. Entonces, así como dice Maro, Aunque sea de haberlos tantito así con ciertos accesorios o la forma en cómo traen la camisa, yo ya sé por ahí más o menos qué estilo, qué estilo son, porque sí, mis clientes llegan a decirme, oye, es que tú pareces bruja, o sea, casi, casi esto parece el horóscopo, ¿no? Me dicen. Oye. Por ejemplo, con solo haber visto a Leo. Así es lo que le iba a preguntar, a ver. Ya sabes más o menos, digo, yo sé que llevaste psicología, no eres psicóloga, pero llevaste psicología, llevaste materias como mercadotecnia, llevaste muchas materias. ¿Dentro de la carrera? Por supuesto, por supuesto, porque, no sé, Dani puede perfectamente llevar la imagen de un político, por ejemplo, ¿no? O sea, es que habla de esta manera, dirígete de esta manera, vístete así, párate así, los ademanes, como decía ella, tiene mucho que ver, pero, por ejemplo, ahorita viendo a Leo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves con su camisa? Abierta, con la cadenita, el camisón. Con la cadenita, sí. Él, yo creo, o sea, te digo, es muy de esencia, esto se hace un test en asesoría con el cliente, pero yo creo que Leo, por ejemplo, podría ser un estilo seductor. ¡Vámonos! A caray, no sabía. Oye, adelante, adelante, déjate, escucho y luego. Dentro de la imagen pública existen siete estilos, y así que después estamos, porque es un tema también muy amplio, ¿no? Existen siete estilos y nosotros como individuos nos clasificamos dentro de siete de esos, dentro de uno de esos siete estilos, o puedes tener combinación de ambas, ¿no? Pero esto ya lo traes en esencia, y es en esta parte cuando mis clientes me dicen como, no es que sí, o sea, y les digo, es que tú eres este estilo seductor y tienes tal característica, y tal característica, me dicen, oye, es que sí, sí es cierto, pero es básicamente por cómo te gusta peinarte, por cómo utilizas la camisa, los accesorios, por eso digo que eres un estilo más seductor. Ah, mira, ¿será también el tema de la edad o no importa? Tu estilo ya es tu estilo para toda la vida. No, tu estilo no es tu estilo para toda la vida, es esto que le causa mucho conflicto a mis clientes también, porque te digo, ¿qué es el estilo? El estilo es la expresión de la individualidad de cada persona. Entonces, ¿cómo nos expresamos nosotros individualmente? Tenemos, obviamente, el estilo es tus preferencias, tu gusto, tu ocupación, tu físico, y gracias a eso vamos a expresarnos al momento de vestir. Entonces, cuando tú te expresas al vestir, dices, bueno, es que ahorita a mí me gusta usar las camisas abiertas, o antes, ¿no? Dices, bueno, es que tal vez, pues cuando yo tenía, no sé, 10 años menos, tenía diferente ocupación, tenía diferentes gustos, tenía diferentes preferencias, o sea, muchas cosas que pueden cambiar en ti, ¿no? Entonces, tú puedes tener un estilo regente que te puede regir toda tu vida, pero sí se puede cambiar de estilo al paso del tiempo. No, pero aparte se debe, ¿no? Dani, se debe, digo, como tú dices, no va a ser congruente que a lo mejor Leo tenga 70 años y siga siendo pasha, digo, ¿cómo dijiste? Seductor. Seductor, perdón, seductor, ¿no? Pues a lo mejor si es la necesidad de su público va a ser coherente, ¿no? Esa parte de la esencia y el estilo tiene que ser coherente, ¿no? A lo mejor y la necesidad de su público es que siempre se ve así como más relajado, galanzón, galanzón. A lo mejor y puede tener 70 años y va a seguir siendo un estilo seductor. Esta parte es muy, muy importante, pero a lo que iba es si se puede cambiar de estilo, pero como le digo a mis clientes así como que me lo firman casi, casi con sangre, ¿no? Sí puedes cambiar de estilo solamente si es de una manera inconsciente, porque si tú quieres adaptar un estilo que no es el tuyo, pues no va a ser coherente con tu esencia. Entonces estaría... Bueno, a una manera inconsciente que vendría siendo algo que tú de repente dices, ah, pues me empiezo a poner ese tipo de ropa y me gusta, me gusto yo cómo me veo con ese tipo de ropa, ¿eso es algo inconsciente? Sí, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hay personas que también son mis clientes que me dicen, bueno, Dani, es que yo antes me vestía, no sé, muy recatada, este, con el cuello hasta acá o trataba de disimular mi cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa? Se ponen a dieta, hacen un buen ejercicio y ya su prioridad al usar una prenda no es el ocultar su cuerpo, es mostrarlo. Entonces ya cambia inconscientemente de estilo, es, a ver, ya no es mi prioridad, el verme más, el sentirme cómoda, ¿no? Es ya mostrar mi cuerpo. Entonces ya cuando cambia tu prioridad al momento de vestir, ya puedes cambiar de estilo. O no sé, tu ocupación a lo mejor y yo cuando iba en prepa no sé, quería otras cosas, también no sé, quería lucir más femenina, ¿no? Y ahorita quiero lucir más profesional, pero si inconscientemente yo empiezo a adaptar prendas que también ya me gustan, puedo cambiar de estilo, pero solamente si tus gustos, tus preferencias, tu ocupación, lo haces de manera inconsciente. A ver, el tema, el tema del cabello en los hombres, el tema del cabello. Espérame, espérame, es que antes de pasar, quiero decirle, bueno, comentarles de que, bueno, si vas cambiando, porque por ejemplo, este estilo, yo siento mucho que lo ocupo, pero aquí, por ejemplo, en el trabajo, bueno, en los programas, cuando voy a algún lado, más que nada en el trabajo, pero no siempre estoy así, ¿sabes? O sea, fines de semana o haces algo y ya te relajas mucho más, ya vistes de otra manera, tienes otro concepto. También cuando estaba, es que a mí la mayoría de mis amigos me dicen, es que tú eres muy, o sea, te podemos ver con pelo largo, pelo corto, barba, bigote, te lo quitas, o sea, muchas cosas, te vistes, no sé, como deportista, luego como, o sea, pues es que luego, creo que es la esencia de, ¿no? O sea, no porque después me veas con trencitas o rastas, quiere decir que pues ya voy a ser así, un momento, un gusto que dices, ¿cómo me veré? Bueno, vamos a probar. También eso se vale, o sea, yo decirle a la gente que se vale probar otras cosas, ¿no? Porque te digan, eres así, tienes que ser así, no, 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 intenta, varía, busca, crece, innova, ¿no? Eso está padre también, y lo que está diciendo Dani es algo muy interesante también, que no pierdas también esa coherencia que tienes con tu imagen y contigo mismo, ¿no? O sea, sí, sí cambia, pero tú vas a seguir siendo esa misma persona, ¿no? No vas a cambiar lo que tú eres por cambiar tu imagen, ¿no? Eso es algo muy interesante, y pues bueno, quiero, antes de entrar al tema del cabello, mi querido marito, aquí nos están escribiendo, este, mando un abrazo enorme a Mistri Domínguez, gracias, un besito, Yasmín Pajardo, dice, bienvenida Dani, eres buenaza, este, que le gusta el nombre de la sección, a Yasmín Pajardo, a Angélica Castillo, muchas gracias Dani por este tema, es muy cierto, que como te ven, te tratan, para una mujer para ir a pedir un trabajo, tienes que ir de traje, o puedes llevar un vestido y un saco, nada más. Entonces, también para las mujeres, a veces es complicado, ¿no? Porque si te vistes muy escotado, qué atrevida, si te vistes muy vieja, que no sé qué, o sea, empieza el prejuicio, y cuando vas a pedir un trabajo, también hay que tener cuidado con la forma en que te vistes, ¿no? En el tema de las mujeres. Sí, también es súper delicada esa parte, y muchas veces dicen, no, bueno, es que, por el nombre de mi licenciatura, ¿no? Que es imagen pública, dicen, no, es que tus asesorías son para personas que son famosas, ¿no? O personas que tienen una vida pública, literalmente, pero a final de cuentas, todos estamos generando un juicio de valor, ¿no? Y esta parte del momento de vestirnos como mujeres, también es importante, porque quieres comunicar sobriedad, pero sí también verte femenina, ¿no? Esta parte de, oye, ¿cómo le hago? Porque la mayoría de las personas somos, por ejemplo, estilo natural, y el riesgo de un, todos tenemos mensajes, fortalezas y riesgos con nuestros estilos, ¿no? Y uno de los riesgos del estilo natural es no imponer en la parte profesional. Entonces, ¿qué se hace? Reconocer tu otro estilo para tú poderle subir el volumen al otro estilo y mandar ciertos mensajes, ¿no? Esta parte es súper, súper importante. Pero respondiendo a la pregunta, sí se puede utilizar un vestido, pero obviamente hay que saber de qué color, también identificar tu tipo de cuerpo, ¿no? Para saber, no todos es un tipo 8 o un tipo A, saber qué tipo de cuerpo eres también para no mandar tantos mensajes. A lo mejor eres un tipo de cuerpo 8, ¿no? Y quieres un estilo... Yo soy de ese... No, ¿cómo crees? Este, y tienes, no sé por ejemplo. Dice, no, ¿cómo crees? Las mujeres de cuerpo de 8 que tienen mucho gusto y muchas caderas. Entonces, si tú ya reconoces que tienes un tipo de cuerpo 8, ¿qué hacer? Bueno, con las recomendaciones que se dan en asesorías es disimula la parte de arriba, a lo mejor usa un vestido más recto para que no mandes mensajes que no quieres mandar, ¿no? A lo mejor y te toca una jefa como que muy prejuiciosa, ¿no? A la que te está haciendo la entrevista y ya hiciste una mala impresión y a lo mejor y puede ser totalmente el perfil de ese puesto y solamente a lo mejor y por tu vestimenta que es algo que tú puedes moldear para mandar ciertos mensajes, a lo mejor ya no te quedaste con un buen trabajo o un buen puesto que tú querías, ¿no? Entonces, sí es muy importante esta parte. Ay, muchos temas y es que a veces no sabes, o sea, qué tan difícil sea un hombre, o sea, que te toque a alguien que te entreviste hombre o mujer siendo mujer, ¿no? o sea, dices, no sé qué tan difícil o qué tan fácil vaya a ser, no sé, siempre sé tú misma, eso sí, esa es una de las cosas, ¿no? Siempre sé tú misma y demuestra lo que sabes con el conocimiento que llevas, pero lo que dice Daniela, sí, la imagen importa mucho y ahí el mensaje que envíes es el que puede asegurarte del trabajo, pero bueno, pasamos al tema del cabello, mi querido Marito, que te interrumpí. Sí, pero ya, se nos olvidó, ya no te apures. Ya hablamos de todo, menos del cabello. No, pero a ver, este, platicar entonces con Daniela, de, me imagino que vamos a llegar en algún momento en el que vamos a hacer algún perfil o algo para saber, sí, nos vas a enseñar a saber, porque este es un 8 y me imagino que hay un 7, un 2, un 4, un 3, un 2, o no, o que un 8 es por lo redondo y luego hay ceros y luego hay unos o cómo es la onda. Por ejemplo, en los tipos de, hay peras, hay manzanas, casi, casi, el tipo de cuerpos de mujeres son 7 y el tipo de cuerpos de hombres son nada más 4. Entonces, ¿cómo se hace esto? Obviamente por la pandemia y no puedo yo estarme moviendo a todos lados del mundo para medir gente y así, pero lo que hago con mis gente es que me mandan foto y vemos las características que tienen, o igual las personas ya al conocer su cuerpo saben que tienen más amplia la cadera o que sus hombros son del mismo, abarca lo mismo que su cintura o que su cadera, son características que tú vas escuchando y dices, ah, no, es que yo soy este tipo de cuerpo, pero sí, si quieren podemos hacer obviamente una sección totalmente de tipo de cuerpo, de tipo de rostro o de estilo que también es muy, muy amplio, pero sí es esta parte muy, muy importante, ¿no? como, como decía, este, Leo, es muy importante que tú no imites a alguien más, o sea, que te reconozcas a ti mismo y reconozcas tu imagen para que confíes en ti mismo, ¿no? Y esta parte de hoy es que yo quiero manejar mi imagen de esta manera, porque si tú empiezas a imitar estilos y no sabes reconocer el tuyo, las personas te van a percibir como una persona ciertamente falsa, porque pues a lo mejor, y supongamos, ¿no? Que ya vimos que él es un poquito más un estilo seductor, a lo mejor un día llega así, no sé, con el peinado, o hace un peinado más loco, Bueno, él dice que sí se ha puesto como rastas y todo eso, ¿no? Ajá, sí No, no me he puesto rastas, pero, o sea, el cabello ahorita, por ejemplo, se me ve así, pero en realidad lo tengo más largo, bueno, Maru ya lo vio, tengo más largo, y te digo, ahorita, pues, estamos aquí, pero si tú me quitas, por ejemplo, el peinado, el cabello sí me llega como por acá, tal vez, no sé, por aquí, así, o sea, y cuando no estoy, digamos que aquí en el programa, en el controlado, pues lo traigo sin gel, o sea, y... Sí, claro Finalmente, ¿no? Cambia un poco, ¿no? Es diferente O supongamos que a lo mejor, voy a poner un ejemplo, si estoy mal, me corriges, Leo, pero no, o sea, a lo mejor que Leo es súper vestido de negro, así como ya más vampiresco, como más, no sé, como más exagerado, a lo mejor y él nunca se viste así, entonces, ¿qué va a pasar si un día se conecta a su live? La gente va a decir como, ahora, ¿qué le pasó? No es él, porque al fin de cuentas son personas que ya lo conocen, o sea, si las personas ya lo conocen, es como, no, pues, es que algo cambió en él, o sea, ya no va a ser coherente con su propia esencia que ya todo el mundo conoce. Sí. Entonces, esta parte muy importante del reconocimiento de esencia para tú proyectarte, ¿no? Para poder proyectar tu imagen de una manera coherente y que así generes reacciones positivas a tu público meta, que es lo que todos queremos, ¿no? Que es tu público meta, tus familiares, tus amigos, tu círculo cercano, de manera profesional, en el trabajo, todos queremos generar reacciones positivas y si lo sabemos manejar desde nuestra imagen, pues, ¿qué mejor? Oye, en el caso de un ama de casa, ¿cuál es su público meta? Pues, el público meta de un ama de casa, pues, literalmente sería ella misma. Y su marido, ¿no? Su marido, sí, o sea, o amigas, o lo que sea. Mucho de lo que pasa a las mujeres que son amadas de casa, se les dan ciertas recomendaciones, porque obviamente no tienen tanto tiempo para arreglarse, no, este, pues, obviamente tienen que dejar, ahorita no tanto, pero más estar pendiente de los hijos, ¿no? Ahorita que están 100% en la casa y están tomando clase en línea, es esta parte de ayudarle a la mujer ama de casa, a ella reconocer su esencia y a sentirse más guapa y arreglarse también mucho para ella misma. Porque siento que las mujeres ya después como que se empiezan a descuidar y dicen como, bueno, es que tengo otras prioridades. Entonces, reencontrarse con ellas mismas y decir, bueno, voy a saber cómo vestirme, sí, rápido y de manera fácil, pero me voy a sentir guapa y bonita conmigo misma. Esa es la parte. Oye, y también es un tema del hombre, ¿no? El hombre ya después de que se casa, como que dice, pues, ya tengo a la mujer segura ya, y entonces es cuando viene precisamente eso de que, pues, ya la panza que crezca y ya no me importa tanto el cuidado. Pero sí es mucho, ¿no? También ese tipo de tendencia en los casados. Sí, ese tipo de tendencia. Pero fíjate que me he dado cuenta mucho con mis clientes. Bueno, la mujer sí quiere verse muy profesional y ascender de puesto, ¿no? También. Pero sí es mucho el sentirse guapa, el sentirse bonita, el segura consigo misma. En cambio, el hombre es, dame tips y rápidos para yo verme más profesional y ascender de puesto y tener siempre mi imagen pulcra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en la parte del hombre sí busca mucho la parte de ascender de puesto, de verse más profesional y, obviamente, pues, conocer cosas. Porque que un hombre sepa características sobre su imagen, la verdad es que es un valor agregado muy grande para un hombre. Entonces, es lo que veo en consultoría con los hombres con los que yo trabajo, ¿no? Es como, ay, bueno, es que ya sé que existen más colores, ya sé que yo tengo mi paleta de color y hasta salen súper contentos, ¿no? Al reconocer su cuerpo. ¿Cuáles son los trajes que tienen que usar? ¿Cuáles son los sacos que les favorecen más? Además, esta parte del profesionalismo en hombres es muy, muy, muy marcada. Oye, ¿cuál es el tipo, cuál es el tipo de hombre gordito? ¿Cuál es el, la analogía? ¿Es un ocho igual o es un, una manzana o cómo? Es que depende, es que por eso hace rato le decía a Daniela, o sea, el cuerpo del ocho, sé que es especialmente para las mujeres. Pero, el cuerpo, por ejemplo, del hombre, yo le decía que del ocho, porque cuando subes de peso, pues también te crecen las bubis, ¿no? O sea, te crece lo que es la parte del pecho, ¿no? Y hay muchos que, pues, obviamente, te crece el pecho, no tienen panza, o sea, parecen embarazados, porque la espalda lo ves por atrás y se ven delgados, ¿no? Y ya se dan la vuelta y, no, hombre, o sea, es una completa panza o te crecen los senos o las caderas. Igual, o sea, es lo mismo, pero bueno, eso es únicamente de las mujeres. En el tema de los hombres, este, y lo que platicaban ahorita antes de salirnos del tema, yo creo que también el tema de la mamá y del papá es un ejemplo a seguir de los niños, ¿no? De los hijos, porque a veces como se viste la mamá, la hija la sigue, y como se viste el papá, el hijo también lo sigue. Y me ha tocado ver que muchas, hay muchas mamás, obviamente, se arreglan muy bien, se visten muy bien. La niña va a ser así, el papá se viste bien y también crecen siendo así. Y también el tema contrario, ¿eh? O con lo que hay. También el tema contrario. Sí, claro, ¿no? O con lo que hay. ¿Qué pasa en el caso de la gente que no tiene a lo mejor para comprarse la tendencia a otoño-invierno? Ah, no, no, bueno, sí, con lo que hay, y tienes razón. O sea, eso sí, pero a lo que voy es que pulcro, limpio y bien, o sea, en el tema de higiene, pues bien, ¿no? Eso yo creo que es algo importante, Dani. Sí, la verdad es que la parte de alineo personal es muy, muy importante. Y como dice, por ejemplo, Mar, o sea, a lo mejor hay personas, yo no tengo ropa carísima, o sea, yo me la llevo comprando de que a veces he tenido hasta los asesoriana que me parecen muy lindas. Y no, no, la imagen no va relacionada, tener una buena imagen no va de la mano con tener un poder adquisitivo que te pueda hacer lucir ciertas prendas. La verdad es que, por ejemplo, esta parte de que te dicen, bueno, es que a lo mejor mi mamá siempre, siempre me obligó a usar vestidos. Eventualmente el niño va a revelarse, o la persona va a revelarse y va a empezar a adquirir sus propios gustos. No sé si llegaron a conocer, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi mamá siempre me traía súper peinadita y con coletitas, y yo me quedaba así, vestidita y sin mancharme nada, ¿no? Pero en el caso de mi hermana, se arrancaba las coletas y no me las voy a dejar, ¿no? Entonces, es esta parte de la misma esencia, de que lo vas a reflejar eventualmente, pero si no tiene nada que ver con la parte de tu imagen vaya reflejado con la parte económica, siento que todos reflejamos nuestro propio estilo como podamos, ¿no? A lo mejor ya no tenemos tanto dinero, pero bueno, a lo mejor ya el suéter que tengo y que ya me queda holgado, hay personas que son estilo creativo, ¿no? Y lo van a cortar y se van a hacer una nueva prenda. O sea, no, la gente, como ya lo traen en esencia, la gente le va rodando para saber cómo vestirse, ¿no? Y qué mensajes está comunicando. Pues está padrísimo. Exactamente. Oye, aquí nos están escribiendo, ¿dónde me quedé? Ah, Vanessa Cerfati, de Venezuela. Gracias, Vane, por estar conectada. Te mandamos un abrazo, un beso. Sandra Quintero, saludos a Dani. Hace muy buenas asesorías. Gracias, mi querida Sandra. Un abrazo y un beso fuerte a Yanetzi. Gracias, Yanis. También por acá, Angélica Castillo, ¿cómo saber qué tipo de cuerpo tengo? Esa es una pregunta. Por acá también, Angélica Rodríguez Dufau. Dice, Dani, súper interesante la plática. Mari Carmen Guzmán, Daniela, felicidades. Silvia Caballero, hola, guapos, buenas tardes. Muchas gracias, mi querida Silvia. Yasmin Fajardo, el principal público mente es uno mismo. Cuando te sientes bien contigo, lo proyectas al exterior. Eso es muy cierto. Saca Costa, dice, muy cierto. Estar en casa con hijo se siente como, como se pierde la prioridad de verse bien. Más cuando si trabajabas y salías ahora, ya ni uno, ya ni uso la ropa que usaba cuando trabajaba. O sea, que en esta pandemia, en esta cuarentena de muchachos, de plano. O sea, yo, por ejemplo, se me ve la camisa, pero no se ve que traigo short. Entonces, está muy bien. Silvia Caballero también, aquí está. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estarnos escribiendo. Esta parte que dice Yasmin es muy, muy importante. O sea, la parte de imagen interna que también de un consultor en imagen pública es muy importante. Porque imaginémonos que, y fue algo que también me pasó mucho a mí, ¿no? También lo comentaba con Maro. Tuvo un problema muy fuerte de autoestima hace unos meses. Y les digo, o sea, yo soy experta en saber qué tipo de cuerpo eres, qué tipo de rostro tienes, los colores que me quedan. Y yo llegué a tener problemas realmente de autoestima, ¿no? Entonces, como dice Yasmin, si tú no te sientes bien contigo mismo, si tú no reconoces tu imagen, obviamente no vas a poder proyectarlo al exterior y mandar los mensajes que quieres comunicar, ¿no? Entonces, primero te tienes que reconocer a ti mismo como persona, que obviamente también esto se ve en asesoría. Pero es muy, muy importante esta parte de saber reconocerte para que tú mandes mensajes de que tienes este amor propio y esta parte de, pues, lo mandas, ¿no? Y la gente lo percibe naturalmente y orgánicamente. Ok. Oye, pues, está padrísimo. Dani, yo creo que vamos a tener mucho, mucho de qué hablar y lo vamos a poder hacer, pues, ya prácticamente el año que entra, el año que entra que esto ya nos quedan dos semanas que se van a ir rapidísimo. Pero yo creo que hay temas muy interesantes como la comunicación verbal. La comunicación verbal y no verbal, por supuesto, ¿no? Que también son rubros que tú tocas. Hablar específicamente del público meta cuando tienes algún cliente, por ejemplo, como un político, ¿no? O alguien que se dedica a trabajar en alguna administración pública, no sé, pues, también es muy importante cuando tratas con gente, ¿no? Y poco a poco ir platicando. No sé si a lo mejor pudiéramos, Leo, hacer un live, un viernes con Dani y que nos enseñe en ese live precisamente cómo identificarnos, ¿no? A lo mejor ahí sí con imágenes que ya nos vayamos a mirar, ¿sabes qué? Que estos son los perfiles de los hombres, estos son los perfiles de las mujeres y que de ahí la gente que nos está viendo y la gente que nos vea ese día, pues, sepa precisamente cómo encontrarse y cómo sacarse provecho. Invitadísima, Daniela. Yo, la verdad, bienvenida a los sobrevivientes. Y sobre todo porque hay mucha gente que este tema lo conoce, pero no lo lleva a cabo, ¿sabes? Hay mucha gente que dice, ah, sí, 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 ah, sí está padre, pero no. Yo desde hace algún tiempo había preguntado a alguien que era experto en imagen para caballeros. Le dije, oye, dame unos tips, ¿no? Y pues ahí como que más o menos. Pero la verdad es que tú vas aprendiendo conforme vas viendo y lo que mencionabas, el tema de los políticos, también saber de qué partido es, también saber hacia qué público. Y bueno, es algo muy complejo y Dani, pues, tiene todas las armas para explicarnos. A mí me gustaría, no sé, ustedes, y yo, Marito, también, que nos vaya diciendo, a ver, o sea, ya a lo largo de los programas, ya que Dani nos vaya diciendo, oye, has cambiado esto, le has cambiado esto, Marito, vas bien, vas mal. O sea, obviamente no como mera asesoría, pero sí que nos vaya cada que aparece, que nos vaya diciendo, oye, ya la regaste acá, oye, ya acá no, que nos vaya guiando, estaría padre. No sé, Dani, ¿tú qué piensas? Sí, claro, con mucho gusto. Y pues podemos ir viendo a lo largo de los likes que vayamos teniendo, pues obviamente tips para ciertos tipos de cuerpo. O sea, les digo, es que es una infinidad, ¿no? Por ejemplo, en asesoría, por ejemplo, de estilo personalizada, me llevo, por ejemplo, dos horas con cada cliente. Si es en grupo, ya son tres, ¿no? ¡Wow! Con unas chicas que me acaban de escribir, justo ahorita en los comentarios, ellas tuvieron asesoría de todo, ¿no? En general. Y fueron sesiones de, la primera sesión fueron tres horas, y la siguiente otras tres horas, ¿no? Entonces, y siéndonos muy específicas con cada tipo de cuerpo, cada tipo de rostro, pero sí se puede y yo sin ningún problema les voy aquí dando dos sus tips. Oye, pero no nos dijiste, bueno, a mí, preguntaste por mí, Maro, pero me toca preguntar por ti. ¿Tú cómo ves a Maro? Yo creo que Maro a lo mejor es un poquito más un estilo natural, pero no sé, tendría que describirme a lo mejor su outfit favorito, para ahí decir el secundario. Ok. Pues ya lo íbamos viendo, ¿no? Con la marcha. Sí. Te iba a preguntar, ahorita que comentabas de, que tenías aquí unas chicas que ya han tomado contigo los cursos, pues, o las consultorías. ¿Cuánto tiempo se lleva en la consultoría contigo? Es decir, que tú digas, bueno, vamos a arrancar desde cómo vistes hasta cómo hablas, etcétera, o lo ves por áreas o cómo es. Sí, se ve por áreas. Por ejemplo, lo que es únicamente imagen física, que es identificar tu estilo con tu autoconcepto, que es tu autoimagen, que es tu tipo de rostro, tu tipo de cuerpo, pero también es la parte de los colores que te dan y te favorecen. Todo eso abarca la imagen física y le meto como un poquito de tips de imagen profesional. cómo vestir cuando te quieres ver más profesional son aproximadamente como cuatro sesiones o hasta cinco sesiones. Porque son cosas muy personalizadas que nos vamos a ir metiendo en la esencia y en las entrañas del cliente para saber qué es lo que él tiene que utilizar, ¿no? Y que se sienta cómodo con esta parte. Son como cuatro o cinco sesiones más o menos. Hay unas que son más cortitas como de una hora ya las últimas, pero las primeras sí, dos sesiones y son como de dos horas cada una. Sí, es bastante tiempo. Es un buen trabajo. Pues muy bien. Pues está muy bien. Oye, pero ¿dónde te encontramos? ¿No? Eso es algo importante porque muchos dirán ah, sí Dani, pero ¿dónde te vemos? Justo, saqué un nuevo proyecto en mi Instagram que es, hablo mucho sobre la imagen interna, doy unos tips por mis historias, subo Instagram TV recomendando cosas, pero también le estaba dando ayer la noticia a Maro que platicamos un ratito ayer es que ya estoy por lanzar mi propia consultoría junto con una socia mía que es una gran amiga que también estudió lo mismo que yo. Entonces ya en enero les voy a poder brindar, obviamente ahorita si alguien quiere una asesoría y lo quiere antes de enero para empezar bien el año lo podemos manejar, pero justo a partir de enero ya voy a tener mi propia consultoría para que también estén ahí al pendiente, se los voy a ir diciendo por mi Instagram, pero voy a sacar mi propia consultoría también para brindar un poco un servicio más específico y más formal, ¿no? que es lo que lo que quiero brindar a mis clientes, pero ahorita me pueden encontrar por mi Instagram que es Daniela-Malanco Daniela-Malanco para que se metan ahí y vayan viendo qué es lo que Dani va posteando y mientras tanto pues nos ponemos de acuerdo Dani para ver qué hacemos ya para el año que entra, ¿no? Te digo el año que entra porque prácticamente la semana que entra la semana que entra es 24. Sí, ya súper rápido. Ay, ya. O sea, ya se nos acabó y nosotros tenemos ahí especiales todavía de Navidad y otras cosas, pero nos ponemos de acuerdo y vamos viendo qué hacemos para un live revisarlo con Leo también porque creo que tenemos el primer live el 7, ¿no, Leo? Ya está. El 8, el viernes 8, ya el viernes 8 de enero. Ese es Bohemia, ¿no? Ese es Bohemia, exactamente. ¿Pudiemos pensar que sigue? Sí, pudiese ser el próximo, claro, que vendría siendo creo que 17, ¿no? No creo, no me equivoco. Bueno, el día que sea. El día que sea. El día que sea. Vas a seguir. Vas a hacer el segundo live del año. Ya, así. El segundo viernes. Y nos vamos poniendo de acuerdo a ver que estemos igual los martes, uno que otro martes que esté con nosotros, Dani. Pues yo creo que nos sirve a muchos y a todos, ¿no? Claro. Muy bien. Pues, mi querido Leo, nos tenemos que ir, mi hermano. Vámonos. Yo agradezco mucho, mucho, mucho tu presencia aquí, mi querida Dani, y a todos los que nos escribieron. Doy el último saludo que dice Yasmin Fajardo. Queremos decir, escuchar muchas cosas más. Felicidades. Estas somos nosotras. Angélica Rodríguez Dufau. Dice, súper recomendable las asesorías de Dani. Es súper linda y profesional. Gracias a los que escribieron. Gracias a todas aquellas personitas. Gracias, Dani, a ti. De verdad, gracias por toda la información que nos brindas. Gracias, Marito. Y gracias a ustedes. Esto fue su programa Los Sobrevivientes de UNE Radio. Nos vemos y escuchamos mañana igual a las 5 de la tarde. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!